Buenos días, buenos días, candidata, a todos mis compañeros y colegas de la provincia de Santa Elena, un saludo cordial. Gracias por haber acudido a Santa Elena, que es una provincia tradicionalmente pequeña, digamos, vista a nivel nacional. Yo quisiera tocar el tema del rol de la mujer en la política, porque me parece que podría dar un gran cambio estructural en la visión de todas las políticas públicas. Si usted llegara a tener el favor popular y a ser presidente del Ecuador, ¿cómo cambiaría o cómo contribuiría a que la mujer, no desde mandos medios, sino desde la cúpula y desde quienes toman realmente las decisiones puedan generar bienestar en las mujeres que son tan afectadas desde muchos campos, no solamente laboral, y que genere eso una sociedad más justa? El rol de la mujer ha sido tan importante en todos los procesos revolucionarios, de construcción del mundo. Yo siempre me refiero a 1789, la revolución francesa, todos hablan de la revolución francesa, cómo transformó el mundo y esos principios de igualdad, fraternidad, libertad, que se dieron para todos, para todos, pero no para todas. Porque a partir de esa revolución francesa, que no se hizo sólo con los hombres, como la independencia de nuestros países, no se hizo sólo con los hombres, se hizo con la fuerza de mujeres, con el trabajo silencioso o con la voz en alto, con una Manuela Sáenz, pero mujeres. Pero ¿qué pasó con nuestros derechos? Quedaron relegados el derecho al trabajo, el derecho al salario digno, el derecho a la participación política, el derecho al voto. Y ahí ya vamos a una época más moderna, el movimiento de las sufragistas, en el Reino Unido. No nos daban derecho al voto siquiera. ¿Qué hicieron? Una mujer se lanzó a los pies del caballo del rey y murió, para que el mundo regrese a ver que simplemente las mujeres queríamos votar. Hay que ver hacia atrás. Hoy Luisa González está aquí y muchas de nosotras estamos aquí por la lucha y la vida entregada de miles de mujeres en el mundo entero. No podemos dejar de reconocer lo que hicieron las que estuvieron antes que nosotros. De aquí en adelante es ir unidas, es construir en conjunto. Por eso, habrán puntos en los que no estamos de acuerdo. Hay puntos en los que yo no estoy de acuerdo con varios movimientos feministas. Pero trabajemos en los que sí estamos de acuerdo. Que no haya violencia hacia nosotras. Que no sea que una mujer va agredida sexual, sufre una agresión sexual y va a la unidad de atención a la violencia contra la mujer y te reciben hombres. Tiene que recibirte una mujer, tiene que darte acompañamiento, tienes que recibir asistencia, tiene que garantizarse la vida y parar esas preguntas que a veces hasta vienen de mujeres mismas, ¿cómo iría vestida? ¿Por qué estaba esa hora allí? Eso también es violencia. Y en política yo he recibido muchos ataques por mi condición de mujer, por mi condición de madre soltera. Hacia allá vamos, hacia no callar nuestras voces, hacia fortalecer una institucionalidad que nos proteja. El Ministerio de la Mujer, que fue un ofrecimiento, sí, pero no le dieron ni siquiera presupuesto. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y no es solamente un ministerio, son esas políticas para nuestros hijos, para garantizar que se pueda darles una condición digna de vida, de que nosotras, cuando también cumplimos un rol de madres y no salimos a trabajar, se nos garantice un seguro social. Porque no dejamos de hacer un trabajo, el trabajo del hogar, el trabajo de criar a los futuros líderes de esta patria, nuestros hijos. Debe ser reconocido ese trabajo que realizamos en los hogares y que está oculto y que no se ha dado un valor económico. Todas esas políticas las debemos trabajar en conjunto y olvidarnos de aquellos puntos de disenso y enfocarnos en los puntos de consenso. Esto lo construimos juntas. Damos las gracias también a la señorita Karina Von Lipke, de Radio Fragata. Continuamos ahora con Armando Zamora, del medio digital El Bacán.